Es muy duro ver en los ojos de alguien la angustia de saber que va a morir. Al ser la única que está a su lado en ese momento, me toca prepararlos para un trance del que nadie quiere hablar. La noche que entraron a la casa de mi padre para robarle cambió nuestras vidas para siempre. Los asaltantes nos tuvieron compasión de un hombre mayor y lo mataron a palo. Desde ese día vivimos con miedo y con una pena terrible. La noche que está en la casa de mi padre para robarle cambió las vidas para siempre. Quedé impactada por lo que acabo de escuchar. Quiero partir diciendo que simpatizo completamente. Muchas gracias. No quiero hacerte sentir incómodo. Me gustaría que me contaras más bien lo que tú me quieras contar. Yo te cuento lo que yo quiero contarte. Pero sin duda partir con esta reseña debe ser duro. Es súper duro. Siempre fuimos una familia muy unida, muy querendona. El papá y la mamá siempre nos enseñaron así. Siempre hubo una familia muy unida. Y que te quiten a tu papá de la noche a la mañana es terrible. Incomprensible, te fijas. O sea, yo creo que siempre uno se imagina que los papás se van a ir de otra manera. Jamás uno se imagina que se van a ir así. Yo también te he escuchado a ti lo que tú dijiste. Y debe ser tremendamente doloroso vivir todos los días con eso, tan cerca a la muerte. ¿Cómo es eso? En un comienzo, yo comencé con esto hace tres años atrás. Yo soy psicóloga intensivista. Eso quiere decir que soy psicóloga intensivista especialista en la atención de pacientes que están críticos. Como tú bien dices, es un trabajo duro. No me imaginaba hace cinco años atrás que iba a estar dedicándome a esto, pero es vocación. Yo me di cuenta que esto me gustaba. Como tú bien dices, tuviste que vivir una experiencia muy difícil. Es que nadie me preparó. Exacto. Nadie está preparado para eso. Yo estaba de vacaciones. Yo estaba a 1.200 kilómetros de Santiago. Y a las tres de la mañana me avisan lo que había pasado. Mi hermano estaba solo con el papá. Ya. Y nada, tú no sabes si estás durmiendo, si es una pesadilla, si es verdad, si no es verdad. ¿Cómo así es para volver de forma inmediata? ¿Cómo podías ayudar? Y fue un viaje de 12 horas de vuelta, totalmente en shock, digamos. Como te dije, tú estás parecer en el lado que preparas a la gente. Yo estaba preparado para llegar. Él estaba acompañado el 27 de enero. Donde siempre lo celebrábamos en familia, invitábamos a nuestros amigos y todo. Y la verdad que él lo pasaba súper bien. Y yo venía preparado. Yo estaba preparado para eso. Eso era mi vida, digamos. Pasarlo bien con mis hijos de vacaciones y volver a estar con él. Y de ahí para adelante fue terrible. El proceso de la muerte. Entran a robar, al papá le pegan. Según las declaraciones, después de mucho tiempo el papá se trató de defender. El papá era semi-inválido. Había tenido una etnia a la columna y la operación no salió bien. Y él quedó con movilidad reducida. Él se intentó defender. Aparentemente estos asesinos, porque no les puedo decir de otra manera, le empezaron a pegar fuertemente y lo asfixiaron por compresión cervical. Y de ahí le sacan las llaves del auto, pero no tenían las llaves del portón. Entonces, con su auto, echan abajo el portón, causando el ruido. Salieron los vecinos y ahí fueron a buscar a mi cuñada y todo el cuento. Por eso lo encontró ella y mi sobrina mayor. Entonces, fue duro para todo. Fue tremendamente duro. Entonces tenés que, aparte de eso, dejar de lado tu pena y seguir adelante con lo que viene, que es buscar a los asesinos. Fueron dos años en que logramos dar con ellos y ya están presos. Y no me da vergüenza decirlo, somos absolutamente machistas. ¿En qué sentido? En que nos preocupamos de mi hermana, de mi mamá y de toda nuestra sobrina. Y me da la impresión que es una protección emocional. Nada más. Nada más, nada más. O sea, si nosotros nos quebramos, ¿qué queda para ellas? ¿Te fijas? Entonces, nosotros estábamos tratando de siempre apoyarlas. Para nosotros, fue súper duro y menos mal terminó. Y para ti, tú estás todos los días en esto. Estás todos los días de cerca con la muerte. ¿Qué te llevó a desempeñarte en esa área? Trabajando, yo trabajo en un hospital. Me di cuenta que en las unidades críticas los pacientes fallecen acompañados de su familia, pero nadie los prepara para ello. Tenemos que preparar a la familia y de eso me encargo yo. Bueno, me solicitaron que vaya a hacer una evaluación a un paciente que estaba muy mal, un paciente oncológico. Los pacientes oncológicos tienen un proceso. Y cuando ingresé a verlo, él me pregunta, y me pide, me pregunta, si es que yo iba a poder estar con él, iba a estar con él durante todo su proceso. Y yo me sentí entrampada, porque en realidad iba a ser solo una evaluación, pero me sentí comprometida. Así que le dije que sí. ¿Cómo le iba a negar este deseo de acompañamiento? Y era evidentemente una persona mayor, que no tenía mucha red de apoyo. Fíjate que yo viví con él su sentir y el cómo él se despedía de la vida, cómo su cuerpo permanecía, pero quedaba vacío. Y no te puedo describir lo que yo vivía ahí. Al cabo de una semana el paciente fallece, él murió. Pero es el cómo se van. En su último momento, ¿sabes quién me mira con una cara de angustia? Cuando estaba casi apagando, todos los signos vitales muy bajó, y me agarra la mano muy fuerte. Y empieza a llamar a la mamá, llama a su mamá. Es un hombre de 80 años. Y después de eso, empieza a tratar de agarrarse de lo que encuentra a su alrededor. No era una agonía, sino que era miedo de lo que había después. Él fallece. Él muere con, digamos, no fue un fallecimiento doloroso, pero sí necesitó de un otro para que lo acompañara ahí en ese momento. Eso debe haber sido una experiencia súper dolorosa para ti. Sí. Sí, la verdad fue dolorosa, pero incomprensible. Incomprensiblemente dolorosa. Porque es raro sentirse necesitado para estar ahí corporalmente. Es extraño. Pero él como me agarró la mano, yo nunca lo voy a olvidar. Jamás. Jamás. De la mirada que me dio, jamás lo voy a olvidar. Me cuesta entender que alguien quiera morir. Me cuesta entender que alguien tome la decisión de partir, de dejar. Dejar. Es que quizás quiere morir o quiere descansar. Las dos. Porque yo creo que... Las dos. En el caso personal, llego el minuto que tú decís, es que quiero mandar todo a la punta del cerro. A uno lo ata la tierra, digamos, los hijos, por sobre todo. Por lo tanto, uno va a seguir luchando y va a seguir cuidándose por ello. Pero creo que haberlo vivido tan de cerca, esto que nos pasó, hoy día yo me siento más preparado que en otra ocasión. Si me dicen, ¿sabéis qué, Aldo? Yo les diría, denme unos tres meses para pasarlo bien, para poder estar con mi gente, para poder despedirme, para poder hacer las pocas cosas. Por eso te digo, yo creo que hay muchos que hoy día piensan en descansar, porque estamos en un mundo que... que... se perdieron las relaciones. Hay algo por lo cual no nos preparan, es para aceptar la muerte como un proceso. Y a mí me cuesta aceptarlo. Y por eso me gusta acompañarlo. Porque siento... Donde desconocemos lo que hay más allá, me quedo tranquila sabiendo de que hubo una transición acompañada. Porque un acompañado hace mejor las cosas. Como tú bien lo dijiste recién, el encuentro con un otro hace que tu pasaje por la vida sea mucho más satisfactorio. ¿Por qué entonces no hacer ese pasaje también satisfactorio a la muerte? Indudable es hoy día el solo juntarse con alguien a conversar. Hace tanto tiempo yo no he conversado con alguien así. Mucho tiempo. Hoy día hasta tus propios hijos ya no te llaman, te mandan un mensaje. Y si no se los contestaste en un minuto, se enojan. Porque es que no me pescáis. Como que yo tuviera que tener todo el día estar atento a ver si me mandaron un mensaje. Yo les digo, pero llámame por teléfono por último y dímelo, ¿en qué minuto dejamos de conversar? ¿Y ahora en este tiempo con el COVID no te has contagiado? ¿No te da susto contagiarte? Sí. Yo creo que eso es un miedo que está siempre. Yo hago asistencia y apoyo al pie de la cama. O sea, junto con el paciente me refiero. En un comienzo no los tocaba, por ejemplo. Ingresaba, porque tengo que ponerme todos los elementos de protección personal. La máscara, los antipagarras, todo. Y de primera estaba haciendo mis atenciones al guarde de la cama, ya después a mitad de cama y ahora ya estoy encima de ellos tomándole la mano. Sin duda, mi miedo ha ido bajando. Ya no es el mismo en un comienzo, pero ya me he tenido que hacer dos veces la PCR. Tengo un bebé de un año. Chiquitito. Muy pequeñito. O sea, en rigor yo debiese estar en la casa por los temas de los factores de riesgo. Pero yo tomé una decisión y es de cuidarme, protegerme, para seguir haciendo mi trabajo y también proteger a mi hijo en la casa. Mi hijo tiene dobles factores de riesgo porque mi marido también trabaja, él es médico. ¿Y está trabajando en lo mismo? Sí, está en lo mismo. ¿En lo mismo me refiero directamente con el COVID? Sí, directamente, sí. Y nos hemos organizado de tal manera para que mi hijo siempre esté cuidado por uno de los dos. Pero evidentemente, yo constantemente estoy con fantasías de adquirirme la enfermedad, por eso me he hecho la PCR dos veces. Cuando me he sentido más resfriado, me distancio de él y me duele muchísimo. Cuando pasan los días y dejo de tener síntomas, por lo general siempre son leves, me vuelvo a contactar con él. Pero a veces me pregunto y es algo que ha sido tema de conversación en mi casa siempre, con mi marido. En rigor, él es médico, se necesitan más médicos hoy día, pero por otra parte, si yo no estoy, ¿quién hace mi trabajo? Sí. Nadie. Y eso también es... Estás haciendo una buena labor y uno tiene que pensar que si uno está haciendo las cosas y está haciendo cosas bien y por el bien de otro, no te van a castigar. Claro, claro. Alguien no te va a castigar, digamos, no contar el tema de religión. Podríamos salir como agrioso. Pero alguien te está cuidando. Yo pienso. Ellos mismos, los que vayan a despedir, te están cuidando. ¿Sabes qué? Le has dado en el clavo algo. A mí me pasó una vez sentir la presencia de uno de mis pacientes en mi casa. En mi casa. Y yo siendo... No teniendo, digamos, mucha afinidad con lo... Con lo que hay más allá. No teniendo... Más bien yo soy muy flexible en mis términos de creencia porque tengo que serlo. No tengo una creencia muy particular, sino más bien... Soy bien holgada en ese sentido. Y era un paciente que estaba falleciendo. Y yo sentí su presencia en mi casa y al rato después me notifican de que el paciente había fallecido. Entonces, no te puedo explicar racionalmente lo que pasa. Pero de que se siente, se siente. ¿Ya? Ahora, sobre el tema del miedo, sí. Pesadillas, sí, muchas, en relación con si se enferma mi hijo. ¿Qué pasa si es que mi marido contrae el virus y lo pierdo? Tengo gente joven hospitalizada hoy día. Mi bebé es muy chiquitito y me siento con lo que se llama esta disonancia ética. porque siento que tengo que trabajar pero al mismo tiempo es mi bebé. Incluyendo quedarte en la casa. Tengo ganas de quedarme en la casa también a veces. Ahora, me quisiera agarrar eso para hacerte una pregunta a ti, ¿no? Sobre esto de dosificar los miedos o de... Es inevitable no estar permanentemente pensando, por ejemplo, en mi caso que yo me voy a enfermar y en tu caso posiblemente de que lo que le sucedió a tu papá pueda volver a suceder. Mis papás tenían 50 años de matrimonio y su primera casa fue la casa donde murió el papá. Y se la construyeron ellos a su gusto. Demoraron muchos años en construírsela, cuatro años. Entonces, te quiero poner un poco en el contexto de que cuando fallece el papá nosotros consideramos que primero que la casa era muy grande para mi mamá y la mamá no quiso irse de su casa. Ella dijo esta es mi casa. Yo no tengo que arrancarme. Yo no tengo que dejar donde yo vivo y la verdad es que nosotros se lo respetamos pero pero es duro vivir todos los días pensando en que puede volver a pasarte. Fija, o sea, enrajamos la casa aumentamos las medidas de seguridad estamos siempre de alguna u otra manera armados por susto porque no te puede volver a pasar. Yo ando en la calle te fijas y estoy constantemente mirando cuando voy manejando en el auto para atrás y viendo que no venga alguien siguiéndome fuimos súper expuestos porque nosotros dimos la cara siempre salimos por televisión por este tema fuimos a los matinales para que la gente nos ayudara porque no había nada no habían datos para ver cómo llegar a estos delincuentes entonces uno empieza a vivir con el miedo de se irán a venir a desquitar conmigo le irán a hacer algo a mi mamá por venganza entonces sí vivimos hoy día con harto miedo pero creo que con vuelvo a repetirte con mi hermano digamos porque tratamos de estar mi mamá nunca más durmió sola y mi mamá va a dormir donde mi hermano o yo me voy a dormir con ella pero nunca más porque no no te puede volver a pasar donde nadie va a ganar donde te repito nadie va a ganar nada yo voy porque yo voy a perder una madre como ya perdió un padre y curiosamente no hay nada para robar o sea esta gente hizo un daño terrible para no robar nada no 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 había nada de valor de joyas o cosas caras que tú dijeras por último a los tipos les valió la pena cadena perpetua eso consiguieron te fijas y entonces es indudable que ellos tienen familia tienen mamá tienen papá que deben estar sufriendo igual que nosotros te fijas nosotros perdimos un padre ellos perdieron un hijo claro ellos lo pueden ir a ver yo a mi papá lo tengo que ir a ver al cementerio pero me imagino que para ellos debe ser súper duro también pero bueno cada uno es responsable cuando somos papás cada uno es responsable de lo que cría digamos o sea somos nosotros los responsables de nuestros hijos para siempre no hasta que tengan mayoría de edad somos responsables para siempre te fijas o sea si nosotros permitimos que estuvieran metidos en drogas que estuvieran metidos en este tipo de cosas que llegaran a eso somos nosotros los responsables hola me gustaría hacer una pregunta con todo lo que han pasado ¿están preparados para enfrentar su propia muerte? que pregunta más difícil tú yo creo que ya la cuentaste wow yo creo que me niego a mi propia muerte todavía voy a ser muy honesta a propósito que siento que tú has sido completamente honesto hace 10 años atrás yo sufrí un ataque con intento de violación hace no recuerdo precisamente yo vivía sola en una comuna nunca me había sentido tan vulnerable y tampoco nunca me había sentido con tantas ganas de luchar por mi vida fue un ataque violento con consecuencias muy violentas menos mal que quedó en la parte de intento porque yo me defendí creo que esta es una pregunta que no puedo responder de otra manera sin hablar de ese evento el hombre que tomó la decisión de hacerme esto era joven no recuerdo su rostro pero recuerdo su olor algo que nunca voy a olvidar y evidentemente utilizo un arma para intimidarme nunca me había sentido tan vulnerable y es cierto de que tu vida pasa en un segundo y es cierto que de alguna manera uno se les ingenia para buscar alternativas en un segundo y yo busqué mis alternativas y decidí oponerme a la situación y luchar porque sabía que si me entregaba con facilidad era altamente probable que no volviera después de eso evidentemente tuve todo mi proceso era muy joven yo estaba en mis 20 fue difícil sobrellevarlo y estaba constantemente pensando en mi propia vulnerabilidad y mi vida tomó un rumbo distinto y yo creo que gran parte de lo que me dedico hoy es para reparar eso de mí también a quien me hubiese gustado y me hubiese acompañado también ¿nunca pillaron a la persona? no había hipótesis de que fue un pago donde esto era una comuna pequeña se conocían entre todos yo era como nueva en este lugar había unos correos electrónicos y se sospechaba que hubo un pago para llevarme un lugar y era una cosa muy transfuga era una situación que no ahora lo recuerdo y lo miro para atrás y puedo hablarlo tranquilamente pero en el momento era algo que me desorganizó completamente como mujer como persona y yo creo que me ayudó a tomar un rumbo en mi vida muy diferente muy diferente a buscar objetivos que no tenía pensado respondiendo ella pregunta si estamos preparados si yo estoy preparada para vivir mi propia muerte antes de mi hijo estaba más preparada que ahora ahora no ahora siento que no estoy preparada para poder abandonar este mundo sin ver a mi hijo completo feliz es lo único que me preocupa en la vida en mi caso te lo dije delante los niños la familia mi pareja son los que te atan acá pero yo siento de que como que hoy día hay alguien que me está esperando arriba hoy día siento que el 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 que yo me muera voy a encontrarme con el papá te fijas ahí entonces como que le perdí el susto le perdí el miedo a la muerte no he gozado la vida he gozado a mis cabros creo que le he transmitido todos los valores que he podido transmitirle o que he tratado de transmitirle quiero estar con ellos infinito tiempo más pero si me llegase a pasar algo la verdad es que estás en paz estoy tranquilo estoy en paz sí conciliado con la idea sí sí fíjate sí me gustaría que me dieran tiempo para poder hacer algo para poder organizarlo porque la verdad es que tú yo te pregunté antes por las dos partes de lo que tú preparas uno es la parte desde dónde te tenés que ir digamos lo cierto físicamente si te van a cremar no te van a cremar y también tenés que dejar arreglar las cosas porque bueno me veía un poquito desordenada entonces si me voy estar tranquilo que no va a quedar la escoba para abajo que no se que no se van a pelear que no van a despelear ni nada un poco quizás lo que siempre hizo el papá y la mamá siempre conversaban que que ojalá el día que ellos fallecieran nosotros no nos peleáramos por plata y y nos quedó viernes a fuego eso y por eso hoy día estamos tan tranquilos y todos bueno todos de mi mamá digamos es una pregunta difícil porque yo creo que depende mucho del momento en el cual nos encontramos cada uno de nosotros sí y de lo conciliado que estamos con la idea aparte que yo estoy bastante más cerca que tú no lo sé no he mostrado tanto detalle tengo 50 aún un poco más sí como como uno sobrelleva esto pedí ayuda yo al principio pedí ayuda y fui a un psiquiatra yo no creo con mucho respeto te voy a decir que yo no creía ni en los psiquiatras ni en los psicólogos sí lo acepto lo entiendo el mayor acercamiento con los psicólogos ha sido cuando tengo que llevar alguno de mis niños te fijas bueno pedí ayuda un psiquiatra y la verdad es que las pastillas son mágicas o sea te hacen ver la vida más de colores salir un poco adelante yo hasta el día de hoy no sé lo que es estar sin la pastilla así que no yo no yo no he vuelto atrás no he vuelto hace un año que no voy a ver al psiquiatra sigo con la misma dosis porque me siento bien te fijas o sea siento que soy capaz de de no llorar una cuestión bien tonta puede ser porque pero pero no voy a andar por la vida todo el día llorando no 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 escuchar una canción y ponerte a llorar no no es sano y y con mucho apoyo si la familia mi pareja de mis niños mi hermano mi hermana de todo todo la familia tú me preguntaste se había se había unido más era súper unida y hoy día mucho más unida no sé ayer fui a ver al papá con mi hermano habían pasado cuatro meses que no habíamos ido fuimos totalmente en contra de todo el cementerio está cerrado fuimos nos fugamos adentro para poder tratar con él un poco ir a limpiarle ponerle flores y le llevamos a su perrito él cuando cuando pasó esto él estaba acompañado a su perro al perro lo pegaron y el perro vivió ocho meses más y hubo quien sacrificarlo no no repuntó nunca entonces le llevamos a su perrito lo cremamos y se lo llevamos para que estuviera junto a él que él amaba a sus perros entonces como te digo yo en ese sentido me apoyo me apoyo con esta con el psiquiatra digamos y en la parte en la parte tangible y en lo intangible es con el apoyo de la familia sí estoy completamente de repente uno se pone mal genio uno pierde la tolerancia y ahí es cuando te das cuenta que no podís no podís ¿y tú? creo que estamos completamente en la misma línea mi familia y mi familia digamos bien pequeña o sea tengo mis hermanos que tengo parte acá algunos están en el sur yo soy sureña soy del sur mis papás también están en Valdivia los tengo bien lejos así que mi principal red de apoyo es mi marido el pobre sí tiene que lidiar con algunos algunos aspectos pesares míos ¿no? a veces yo llego cargando una mochila porque todo lo que escucho todo lo que yo vivo se diluye en alguna parte ¿no? y a veces esa parte es en mi casa y no necesariamente con irritabilidad sino más bien tengo que procesar emocionalmente las cosas que vivo también y a veces estoy muy silenciosa en mi casa yo me vuelvo más introvertida mi marido me conoce muy bien así que él se da cuenta y me pregunta y a veces no tengo muchos deseos de volver a revivir el momento que viví ¿no? porque tal vez fue muy impactante para mí y eso sucede de vez en cuando pero por lo general eso ocurre en algunas ocasiones cuando es muy fuerte lo que yo vivo cuando es muy inesperado para mí también cuando es gente con la cual ya he hecho un vínculo después de tenerlo tres meses en hospitalización evidentemente él siempre me ayuda él me acoge es un hombre más amoroso que yo pueda haber encontrado en la tierra por algo hicimos match y tenemos un hijo precioso pero es difícil y por lo menos en mi profesión que estamos constantemente trabajando con el dolor ajeno algo del dolor queda con uno también ¿pero eso no te hace engrosar el cuero? depende porque trabajamos con la sensibilidad si yo me engrueso pierdo empatía no me puedo engrosar todo lo contrario tengo que comprender ese dolor entenderlo vivirlo procesarlo y liberarlo es como un catalizador estoy constantemente catalizando porque no podría trabajar en esta línea si me endurezco pasaría por delante de mí muchas cosas y no las sentiría y yo necesito sentirlas para poder entender el sufrimiento del otro es difícil es súper difícil es muy difícil pero de alguna manera yo creo que mi experiencia de vida me ha hecho buena para esto y no me veo desempeñándome en otra área no me veo desempeñándome en otra área trabajé muchos años en área psiquiátrica pero es acá donde me siento más cómoda porque siento que estoy haciendo una diferencia realmente marcando una diferencia y siento que estoy haciendo algo por un otro que probablemente en otro contexto nadie lo estaría haciendo mucho debe pasar por eso por conversar con la persona a veces sí otras veces la palabra sobra ¿me explico? sí perfectamente cuando digo lo que quiero decir la embarro soy más bruto no soy psicólogo el saber decir las cosas a veces es muy difícil así es en el caso nosotros indudablemente no somos los únicos hay muchas familias que que están viviendo con mucho miedo hay mucha delincuencia mucha delincuencia cuando tú te mientes un poco en el mundo de esto como yo te comenté que trabajamos bastante la mano con la PDI nos metimos en este mundo nos metimos en el mundo en las redes sociales de los delincuentes que están ahí que tú las puedes ver también si hacías ciertas búsquedas en el mismo Facebook y tú puedes ver a esta gente es mucha es mucha son cabros de 14 a 20 años 22 años en que adoran las pistolas las joyas los autos y estamos todos expuestos a eso porque es la vida fácil ellos ellos creen que de esa forma van a llegar a ser grandes te fijas son el más choro de la población en el caso nosotros se jactaban de lo que le habían hecho al papá entonces estamos todos expuestos hoy día hola ¿cómo están? estuve escuchando su conversación y quería hacerles una pregunta sobre el miedo que está siempre presente en sus vidas ¿cómo se convive con un sentimiento que a muchos nos paraliza y al parecer a ustedes les da fuerza? una muy buena pregunta en mi mi caso personal es lo que nos tocó vivir el vivir con este miedo es es lo que nos tocó y espero que en algún minuto este miedo cambie por la palabra respeto no no con miedo sino que vivir con respeto no estar preocupado todos los días no estar preocupado por lo que le puede pasar a tu familia pero sí vivir con precauciones como todos vivimos el día a día que tienen ciertas precauciones cambiar el miedo por el respeto es creo que el trabajo próximo que nos viene sí estoy completamente de acuerdo es cierto lo que él dice los miedos que nosotros hemos manifestado han sido elaborados por lo tanto han ido mutando el miedo es inevitable siempre lo vamos a sentir el tema es cómo nos hacemos cargo del miedo yo yo creo que también una forma de de sobrellevar el miedo es buscar cosas que te motiven y y tener sueños a corto plazo generarse ganas a corto plazo no a largo plazo eso en mi caso me ha hecho más llevadero el tema ponerse ponerse algunas metas disfrutar más la vida disfrutar más las relaciones un poco lo que ha pasado con la pandemia que nos demos cuenta la importancia de un abrazo la importancia de un beso que lo es todo digamos te fijas o sea ojalá que los cabros me refiero a los cabros yo como mis hijos se den cuenta de con esto que les ha pasado que a ellos les ha tocado por los dos lados no cierto con la pandemia con lo que le pasó a su no no valoren más las relaciones las conversaciones los abrazos los besos lo valoren mucho más sí yo creo que todos ellos nosotros todos yo instintivamente te iba a dar un abrazo delante y me di cuenta que tenemos constantemente hace seis meses la limitación del contacto pero finalmente el encuentro un encuentro va mucho más allá del contacto físico yo siento de que uno entra en una sinergia en un digamos un compartir emocional ya hablando un poco de cómo ha sido para mí esta experiencia en mi encuentro contigo que ha sido fantástico de mi perspectiva lo he pasado muy bien pero también me hace recordar el proteger un espacio el protegerlo para tener un encuentro verídico con un otro esos encuentros donde se juntaba la familia entera hace muchos años atrás era así hoy día es muy poco esos espacios nosotros nos juntábamos todos los domingos sí lo imagino en mi caso también pasaba pero hoy día cada vez eso se hace más difícil y por dios que éramos felices antes con eso no así es así ha 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 un gusto conocerte igualmente gracias por por tu honestidad y gracias a ti por todo lo que haces hoy día por todas aquellas personas que están sufriendo muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.